El precio lo paga la ciudadanía, lo paga todo un pueblo, porque no se entera de lo que pasa. La impunidad tiende a ser la regla, no se puede investigar ni a los funcionarios públicos, ni a los empresarios privados, no se puede investigar al poder, que es una de las funciones que tiene el periodismo. Así que el precio es altísimo y se paga con calidad de vida, una sociedad lo paga con calidad de vida.